Muy buenos días, mi nombre es David Mejía, estoy aquí en Las Vegas aprendiendo bastante en este evento de Pace Ceres. Solo me queda invitarles, este es uno de los lugares donde ustedes deben de estar. Les invitamos para la próxima, que no se lo pierdan. Esto es lo mejor que debemos hacer. Gan all life!